Benedicto XVI comparó al matrimonio homosexual con el anticristo en una biografía autorizada publicada el lunes en Alemania. Conocido por sus posiciones tradicionalistas, el papa emérito de 93 años también afirmó que sus detractores quieren hacerlo callar y denunció que es víctima de una deformación malintencionada de la realidad. Josef Ratzinger, que fue sumo pontífice entre 2005 y 2013, está acusado de intentar sabotear los esfuerzos de modernización de la iglesia de su sucesor Francisco. Pero en el libro, el alemán asegura que su amistad personal con el papa actual no solo se mantuvo, sino que se desarrolló. En la biografía publicada el lunes, el papa emérito denuncia que la sociedad moderna está formulando un credo al anticristo que supone la excomunión de la sociedad cuando uno se opone, y señaló que la verdadera amenaza para la iglesia es la dictadura mundial de ideologías que se pretenden humanistas.